En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta lecturas domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches o buenas tardes o buenos días si están escuchando esto a otra hora. Estas son las lecturas domiciliarias que estamos haciendo acá en Radio Universidad de Chile, buscando acompañarles con cuentos, en mi caso con poesía, en el caso de Patricio López. Todos los días acá estamos llegando a ustedes con algunos de nuestros favoritos para leerles y dejar que las palabras nos acerquen. Esta vez vamos a leer a la escritora mexicana Elenia Poniatowska de su libro De Nochevienes, que fue editado en 1999 en esta edición Pocket que tengo en mi mano por lo menos y que tiene varios cuentos que me parece que vale la pena revisar por su dulzura, melancolía, cierto humor, que es lo que caracteriza a esta escritora. Voy a partir con esto que se llama Cine Prado. Señorita, a partir de hoy debe usted borrar mi nombre de la lista de sus admiradores. Tal vez convendría ocultarle esta deserción, pero callándome iría en contra de una integridad personal que jamás ha eludido las exigencias de la verdad. Al apartarme de usted sigo un profundo viraje de mi espíritu que se resuelve en el propósito final de no volver a contarme entre los espectadores de una película suya. Esta tarde, más bien esta noche, usted me destruyó. Ignoro si le importa saberlo, pero soy un hombre hecho pedazos. ¿Se da usted cuenta? Soy un aficionado que persiguió su imagen en la pantalla de todos los cines de estreno y de barrio. Un crítico enamorado que justificó sus peores actuaciones morales y que ahora jura de rodillas separarse para siempre de usted, aunque el simple anuncio de fruto prohibido haga vacilar su decisión. Lo ve usted, sigo siendo un hombre que depende de una sombra engañosa. Sentado en una cómoda butaca, fui uno de tantos, un ser perdido en la anónima oscuridad, que de pronto se sintió atrapado en una tristeza individual, amarga y sin salida. Entonces fui realmente yo, el solitario que sufre y que le escribe. Porque ninguna mano fraterna se ha extendido para este charla mía, cuando usted destrozaba tranquilamente mi corazón en la pantalla. Todos se sentían inflamados y fieles. Hasta hubo un canalla que se rió descaradamente mientras yo la veía desfallecer en brazos de ese galán abominable que la condujo a usted al último extremo de la degradación humana. ¿Y un hombre que pierde de golpe todos sus ideales? ¿No cuenta para nada, señorita? Dirá usted que soy un soñador, un excéntrico, uno de esos aerolitos que caen sobre la tierra al margen de todo cálculo. Presiende usted de cualquiera de sus hipótesis. El que la está juzgando soy yo. Ya llámame el favor de ser más responsable de sus actos y antes de firmar un contrato o de aceptar un compañero estelar, piense que un hombre como yo puede contarse entre el público futuro y recibir un golpe mortal. No hablo movidos por los celos, pero créame usted, en Esclavas del Deseo fue besada, acariciada y agredida con exceso. No sé si mi memoria exagera, pero en la escena del cabaret no tenía usted por qué entreabrir de esa manera sus labios, desatar sus cabellos sobre los hombros y tolerar los procaces ademanes de aquel marinero que sale bostezando después de sumergirla en el lecho del desdoro y abandolarla como una embarcación que hace agua. Yo sé que los actores se deben a su público, que pierden en cierto modo su libro albedrío y que se hallan a la merced de los caprichos de un director perverso. Sé también que están obligados a seguir punto por punto todas las deficiencias y las falacias del texto que deben interpretar. Pero déjeme decirle que a todo el mundo le queda, en el peor de los casos, un mínimo de iniciativa, una brisna de libertad que usted no pudo o no quiso aprovechar. Si se tomara la molestia, usted podría alegar en su defensa que desde su primera irrupción en el celuloide aparecieron algunos de los rasgos de conducta que ahora le reprocho. Es verdad, y admito avergonzado que ningún derecho ampara mis querellas. Yo acepté amarla tal como es, perdón, tal como creía que era. Como todos los desengañados, maldigo el día en que uní mi vida a su destino cinematográfico y conste que la acepté toda opaca y principiante cuando nadie la conocía y le dieron aquel papelito de trotacalles con las medias chuecas y los tacones carcomidos, papel que ninguna mujer decente habría sido capaz de aceptar. Y sin embargo, yo la perdoné. Y en aquella sala indiferente y llena de mugre saludé la aparición de una estrella. Yo fui su descubridor, el único que supo asomarse a su alma, entonces inmaculada. Pese a su bolsa arruinada y a sus vueltas de carnero, por lo que más quiera la vida, perdóneme este brusco arrebato. Se le cayó la máscara, señorita. Me he dado cuenta de la vileza de su engaño. Usted no es la criatura de delicias, la paloma frágil y tierna a la que yo estaba acostumbrado, la igolondrina de inocentes revuelos, el rostro perdido entre las bolgueras de encaje que yo soñé, sino una mala mujer, hecha y derecha, un despojo de la humanidad novelera en el peor sentido de la palabra. De ahora adelante, muy estimada señorita, usted irá por su camino y yo por el mío. Ande, ande usted, siga trotando por las calles que yo ya me caí como una rata en una alcantarilla. Y conste que lo de señorita se lo digo porque a pesar de los golpes que me ha dado la vida, sigo siendo un caballero. Mi viejita santa me inculcó en lo más hondo al guardar siempre las amparienses. Las imágenes se detienen y mi vida también. Así es que, señorita, tómelo usted, si quiere, como una desesperada ironía. Yo la he visto prodigar besos y recibir caricias en cientos de películas, pero antes usted no alojaba a su dichoso compañero en el espíritu. Besaba usted sencillamente como todas las buenas actrices, como se besa un muñeco de cartón. Porque sépalo, usted de una vez por todas, la única sensualidad que vale la pena es la que se nos da envuelta en alma. Porque el alma envuelve entonces nuestro cuerpo, como la piel de la uva comprime la pulpa, la corteza guarda el zumo. Antes, sus escenas de amor no me alteraban, porque siempre había en usted un rasgo de dignidad profanada, porque percibía siempre un íntimo rechazo, una falla en el último momento que rescataba mi angustia y consolaba mi lamento. Pero en la rabia en el cuerpo, con los ojos húmedos de amor, usted volvió hacia mí su rostro verdadero, ese que no quiero volver a ver nunca más. Confiéselo de una vez, usted de estar realmente enamorada de ese malvado, de ese comiquillo, de segunda, ¿no es cierto? ¿Se atrevería a negarlo impunemente? Por lo menos todas las palabras, todas las promesas que le hizo eran auténticas, y cada uno de sus gestos estaban respaldados en la firme decisión de un espíritu entregado. ¿Por qué ha jugado conmigo como juegan todas? ¿Por qué me ha engañado usted como engaño a todas las mujeres a base de máscaras sucesivas y distintas? ¿Por qué no me enseñó desde el principio, de una vez, el rostro desatado que ahora me atormenta? Mi drama es casi metafísico y no le encuentro posible desenlace. Estoy solo en la noche de mis desvaríos. Bueno, debo confesar que mi esposa todo lo comprende, y a veces comparte mi consternación. Estábamos gozando aún de los deliquios y la dulzura propia de los recién casados cuando acudimos inermes a su primera película. ¿Todavía la guarda usted en su memoria? Aquella del buzo atlético y estúpido que se fue al fondo del mar por culpa suya, con todo y escafandra. Yo salí del cine completamente trastornado y habría sido una vana pretensión el ocultársela a mi mujer. Ella, por lo demás, estuvo completamente de mi parte, y hubo de admitir que sus desavillés son realmente espléndidos. No tuve inconvenientes en acompañarme al cine otras seis veces, creyendo de buena fe que la rutina rompería el encanto, pero ¡ay! Las cosas fueron empeorando a medida que se estrenaban sus películas. Nuestro presupuesto hogareño tuvo que sufrir importantes modificaciones a fin de permitirnos frecuentar las pantallas unas tres veces a la semana. Está por demás decir que después de cada sesión cinematográfica pasábamos el resto de la noche discutiendo. Sin embargo, mi compañera no se inmutaba. Al fin y al cabo, usted no era más que una sombra indefensa, una silueta de dos dimensiones sujeta a las deficiencias de la luz. Y mi mujer aceptó, buenamente, tener como rival a un fantasma cuyas apariciones podían controlarse a su voluntad, pero no desaprovechaba la oportunidad de reírse a costa de usted y de mí. Recuerdo su regocijo, aquella noche fatal en que, debido a un desajuste fotoeléctrico, usted habló durante diez minutos con voz inhumana, de robot casi, que iba del falsete al bajo profundo. A propósito de su voz, sepa usted que me puse a estudiar el francés porque no podía conformarme con el resumen de los títulos en español, aberrantes e incoloros. Aprendí a descifrar el sonido melodioso de su voz y con ello vino el flagelo de entender a la fuerza mía algunas frases vulgares. La comprensión de ciertas palabras atroces que, puestas en sus labios o aplicadas a usted, me resultaron intolerables. Deploré aquellos tiempos en que llegaban a mí atenuados por podibundas traducciones. Ahora las recibo como bofetadas. Lo más grave del caso es que mi mujer está dando inquietantes muestras de mal humor. Las alusiones a usted y a su conducta en la pantalla son cada vez más frecuentes y feroces. Últimamente ha concentrado sus ataques en la ropa interior y dice que estoy hablando el embal de una mujer sin fondo. Y hablando sinceramente aquí entre nosotros, ¿a qué viene toda esa profusión de infames transparencias? ¿Ese derroche de íntimas prendas, de tenebroso asesato? Si yo lo único que quiero hallar en ustedes es esa chispita triste y amarga que ayer había en sus ojos. Pero volvamos a mi mujer. Hace visajes y la imita. Me arremeda a mí también, repite burlón a alguna de mis quejas más lastimeras. Los besos que me duelen en quemeduras. Me está ardiendo como quemaduras. Dondequiera que estemos se complace en recordarlas. Dice que debemos afrontar este problema desde un ángulo puramente racional. Con todos los adelantos de la ciencia y echa mano de argumentos absurdos, pero contundentes. Alega nada menos que usted es irreal y que ella es una mujer concreta. Y a fuerza de mostrármelo, está acabando una por una con mis ilusiones. No sé qué va a ser de mí si resulta cierto lo que aquí se rumora. Que usted va a venir a filmar una película y honrará a nuestro país con su visita. Por amor de Dios, por lo más sagrado, quédese en su patria, señorita. Sí, no quiero volver a verla. Porque cada vez que la música se ve un poco a poco y los hechos se van borrando en la pantalla, yo soy un hombre aronadado. Me refiero a la barrera mortal de esas tres letras crueles que ponen fin a la modesta felicidad de mis noches de amor a dos pesos la luneta. He ido desechando poco a poco el deseo de quedarme a vivir con usted en la película. Y ya no muero de pena cuando tengo que salir del cine remolcado por mi mujer que tiene la mala costumbre de ponerse de pie al primer síntoma de que el último rollo se está acabando. Señorita, la dejo. No le pido siquiera un autógrafo porque si llegara a enviármelo yo sería capaz de olvidar su traición imperdonable. Reciba esta carta como el homenaje final de un espíritu arruinado y perdóneme por haberla incluido entre mis sueños. Sí, he soñado con usted más de una noche y nada tengo que envidiar a esos galanes de ocasión que cobran un sueldo por estrecharla en sus brazos y que la seducen con palabras prestadas. Créame sinceramente su servidor. Posdata. Olvidaba decirle que escribo tras las rejas de la cárcel. Esta carta no habría llegado nunca a sus manos si yo no tuviera el temor de que el mundo le diera noticias erróneas acerca de mí porque los periódicos que siempre falsean los hechos están abusando aquí de este suceso ridículo. Ayer por la noche un desconocido tal vez en estado de ebriedad o perturbado por sus facultades mentales interrumpió la proyección de Esclavas del Deseo en su punto más emocionante cuando desgarró la pantalla del cine Prado al clavar un cuchillo en el pecho de François Arnault. A pesar de la oscuridad tres espectadoras vieron como el maniático corría a la actriz con el cuchillo en alto y se pusieron de pie para examinarlo de cerca y poder reconocerlo a la hora de la consignación. Fue fácil porque el individuo se explomó una vez consumado el acto. Sé que es imposible pero daría lo que no tengo con tal de que usted conservara para siempre en su pecho el recuerdo de esa certera puñalada. Ya me canso de llorar y no amanecer y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde donde me aseguran tus amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor bajarme Arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta la parada Paloma negra Paloma negra ¿Dónde Andará? Ya no juegues con mi honra barrandero Si tus caricias la van a ser mías de nadie más Y aunque te ame con locura ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja de un penar Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiero Dios dame fuerzas que estoy muriendo por irlo a buscar Ya agarraste por tu cuenta La parada La parada La parada Seguimos Seguimos en estas lecturas domiciliarias leyendo Elena Ponatovska de Noche Vienes y ahora les leeré el cuento Canto V Primero ni vio el cuarto No sintió más que Rodrigo que la besaba con todo su peso de hombre Sabían ya que ningún gesto del otro podía ser desconcertante Habían rebasado los límites de su propio cuerpo Respiraban juntos el mismo aire El aire comprendido en su abrazo Y surgían las palabras del amor ese lenguaje balbuceado torpe ¿Quién es frío? No Y Rodrigo recogía las sábanas la cobija raída la ropaba como una niña como si fuera su hija Rodrigo eres mi papá y mi mamá y mi hermano y mi hermana y mis hijos y mi tierra Rodrigo Rodrigo eres la catedral y el zócalo Rodrigo eres las delicias y la mesa siete y las flores de plástico y la güera que nos sirve Sentían un inmenso agradecimiento y eso los hacía regresar el uno al otro Internarse en ese abrazo porque nada mejor podía serles dado Y ya tuvo un sentimiento de felicidad tan violento que se le llenaron los ojos de lágrimas Rodrigo no le preguntó nada Sabía por qué lloraba Afuera llovía Pensó que a la salida le caerían gotas de agua en la cara y en el pelo Le dio gusto Caminarían tomados de la mano riéndose sonriendo buscándose con los ojos continuamente Alguien caminó en el pasillo ¿Quién viene? No seas miedosa sonrió Rodrigo Aquí tengo la llave Pero es una puertita de nada No seas collonetas Alguien tocó a la puerta Ya ves te lo dije No es aquí es en la otra Pero ¿por qué? Se han de estar tardando demasiado El ruido en la puerta era ofensivo terrible ¿Qué manera de tocar? No van a abrir no te preocupes El encargado derribaría la puerta Julia pensó en los amantes enlazados Y todo porque se habían tardado Ellos, en cambio nunca se tardaban Rodrigo se sentó en la cama y la mesó en el cabello Ya nos tenemos que ir, Rodrigo Sí, lo sabes Tengo un compromiso Mientras se vestía Julia miró el cuarto Una paredera rosa La otra crema El techo café con leche y el baño sin puerta de un verde estridente En el cuarto apenas sí cabía la cama con su colcha deslavada y lacia y una escupidera abollada Se vieron en el espejo riéndose ¿No hacemos buena pareja? Se vistieron el uno al otro Se peinaron juntos pasándose el peine Julia lo besaba Se metía a la cama toda vestida debajo de las sábanas Rodrigo la alcanzaba y se volvían a encontrar temblorosos Julia Sí, ya sé Es muy tarde Es muy tarde Es que no recuerdo ni dónde dejé el coche Siempre que se iba Rodrigo manejaba deprisa nerviosamente maldiciendo los embotellamientos el rostro duro fijos en los altos como si el poder de su mirada en el parabrisas fuera empujando a los coches detenidos A veces le tomaba la mano único reconocimiento de su presencia en medio de la multitud A Julia le sorprendía verlo de perfil Se veía mayor entonces con un rostro de hombre de acción un rostro que Julia no reconocía ¿Qué piensas, Julia? En el regreso Siempre tanto se anticipas a las cosas Es que ya nos vamos Rodrigo le pasó un brazo por los hombres y le besó la frente Ah, ya sé Es el beso de la despedida y se tapó la cara con la almohada Julia Rodrigo, yo no hago nada por salvarme Había un lenguaje que iba más allá de Rodrigo Rodrigo, tápame el corazón con esa manta Rodrigo la miraba sin entenderla Caminaba alrededor de la cama abrochando un botón olvidado de su camisa mientras le sonreía consecuentándola Rodrigo, quisiera que fueras un canguro y que me llevaras dentro de tu vientre Julia esperaba que Rodrigo le dijera alguna cosa algo que llenara el hueco Rodrigo le hacía falta para andar para levantarse rápidamente en las mañanas para que la tierra no le oliera a niños muertos para que nada fuera irreparable Desnúdate amor mío ha llegado la hora de morirnos En la entrada de su casa Rodrigo se despedía Te voy a echar un grito apenas pueda Julia sentía con una pobre sonrisa sacudiendo la cabeza en su rostro no quedaba nada de ella no era la del cuarto de colores si acaso la delgada puerta golpeada por un puño irascible Te hablo mañana Sí, sí aprobaba Julia Entre tanto había mucho que recordar caminaban con los ojos levantados hacia los edificios familiares con sus fachadas porosas donde nida el sol y los balcones hierbasales escapando de macetas colgadas como jaulas semillas encarceladas pájaros que picoteaban las brinas de la tarde entre los tanques de gas los tinacos la Santa María y la hierbabuena Allá abajo se encogían las calles Jesús, María Regina Mesones Justo Sierra Santa Efigenia San Idelfonso la Santísima Topacio Loreto y las de Belisario Domínguez Leandro Valle y Cuba que desembocan en la plaza de Santo Domingo esa paloma caída todavía tibia y palpitante Ay, Rodrigo un cuartito por aquí para nosotros ¿te imaginas lo que sería abrir la ventana? Se detenían ante los letreros se renta informes en Academia XIX el cuartito en la calle de la moneda daba un muro de tecetontre una fortaleza de tuna cardona rojice cálida terca de esperanzas casi siempre tropezaban con la benevolencia de los porteros en realidad son despachos como eran casas viejas el baño está abajo no importa no importa la renta es de 350 pesos tanto ¿por qué tanto? ha subido mucho por acá pero los miraban con simpatía claro que si ustedes hablan con el dueño pues que les rebajen tantito un día Rodrigo al pasar rompió toda una caja de refresco que estaban en el saguán casi los 12 cascos vacíos ahorita le pago patrón pero el gordo no quiso cobrarle al contrario los invitó a que volvieran al día siguiente a ella con su pelo que volaba su fuerza sobre el hombro y el suéter hecho bola todo por ningún lado y a él que sabía hablarle a todos con esa camaradería risueña descuidada y rápida ¿sabes Rodrigo? yo creo que les gustaría tenernos de vecinos se iban la mano en la mano sin siquiera separarse cuando la gente se apretujaba en la banqueta si acaso tenían que soltarse los dedos se buscaban luego imperiosos las manos náufragas ansiosas en 5 de mayo había un edificio macizo sostenido por dos fatigadas cariatides Julia lo amaba por encima de todo adentro despachos y despachos y sastrerías y notarías y fletes y cobranzas y alquileres al lado como una gran boca dorada se abría un café de chinos los panqués redondos y irasientos se amontonaban en sus moldecitos de papel acanalado en una vitrina que un foco mantenía caliente en todos los cafés había panes boludos potijones que cabían en el interior de la mano y anuncios de cerveza y la comida corrida escrita en una pizarra de cartón con gis blanco abacina H frijoles con G postre con acento Rodrigo y Julia los meaban todos subían unas escaleras de madera muy estrechas ¿lo quieren para la oficina? Rodrigo musitaba quién sabe qué Julio hubiera contestado no señor es que no tenemos dónde ir pensó en una lámpara con pantalla antigua de esas de fleco que cuelgan de los techos una ventana que da la calle para ver la luz prendida y saber que Rodrigo estaba allí esperándola ay Rodrigo desde aquí se oyen las campanas de catedral invariablemente después de esas rondas Rodrigo declaraba enérgico vamos a organizar un cuartito pero los dos sabían que no tendrían porque no lo deseaban lo suficiente porque a Rodrigo le bastaba con decirle a Julia te voy a echar un grito y Julia se conformaba siempre aunque a lo mejor una noche el grito lo daría a ella un grito de animal vencido un aullido de perro pateado de esos que se alejan con la cola entre las patas no perro no perra perra de sí misma sin un cachorro siquiera que lamer o que lamer a su larga herida un grito que lo haría a pedazos todo incluso esto esto que creía en su amor su pobre amor de a tres centavos que zarandeaban por aquí y por allá que traían de la mano sacudiéndolo por las calles y que un día llevarían a cuestas como una carga insostenible y que quizás compartirían ya no más por no dejar por no decir cárgalo tú no más ¿en qué piensas Julia? había oscurecido Julia no contestó dijo bajito muy bajito como para sí misma desnúdate mi amor que vamos a morirnos Julia ya vámonos afuera a salir Julia se volvió y dio el anuncio de Gaste Neón Hotel Soledad Nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti yo quisiera hacerte más feliz hoy mañana siempre hasta el fin mi corazón estalla por tu amor y tú que crees que esto es muy normal acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves yo nunca he estado así si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti y tú te vas jugando a enamorar de todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional y tú te vas jugando a enamorar te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti no ha cambiado nada mi sentido aunque me haces mal te quiero aquí mi corazón estalla de dolor como evitar que se factúe en mí acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves yo nunca he estado así si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti hasta acá dejamos la lectura de hoy pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias lecturas domiciliarias con patricio lópez y antonela esteves